Yo soy Felipe Zumbla, tengo 28 años y mi disciplina es mountain bike, en especialidad cross country. La verdad que empecé hace poco en este deporte, tengo 3 años, era jugador de rugby, bueno la verdad que me gusta mucho, la verdad que tiene mucha adrenalina y bueno, la verdad que este año tuve un muy buen año, cumplí varios objetivos de la carrera. De los que me cumplí, bueno acá estoy, la verdad que muy contento de que me den este premio. Dolía un poquito más el rugby, era mucho más de contacto, pero cuando te la pones en la bici también duele bastante. Este año en marzo corrí Rock de los Andes y fui el ganador y accedí a correr en Francia, en los Alpes, allá en la triple frontera con Suiza e Italia y la verdad que una cosa increíble, terminé quinto. Era una carrera de 80 kilómetros, una modalidad rally maratón se llama, que anduvo unos 4000 metros de altura, la verdad una experiencia única que nunca me la voy a olvidar. Y otro que se me grabó mucho, mucho este año fue haber ganado el Transmontaña, que la general digamos de acá de Tucumán, que tiene tanta trayectoria. Y bueno, la verdad que no me lo esperaba haber ganado, gracias a mi compañero Chimpa Molina, que la verdad que hicimos una carrera espectacular. No, ni por casualidad, la verdad que yo lo hago por hobby, como te digo, soy deportista de chico y siempre me gustó hacer algo, vivo en Hierbabuena, tengo la montaña a mi alcance y es como que vivir en Hierbabuena o en Tucumán y no hacer algo, algún deporte en torno a la naturaleza es como ilógico. Este año en poco tiempo cumplí muchos objetivos, la verdad que bueno, espero que los años venideros sean mejores y seguir creciendo en este deporte y unos nuevos todavía.